El Manchester United disputó su último partido de la temporada en Premier League en Old Trafford, lo hizo de la mejor manera goleando tres goles por cero al Brentford de Christian Eriksen. Bruno Fernández, Cristiano Ronaldo de penal y Rafael Varane marcaron los tres goles para los Diablos Rojos que terminaron con una sonrisa en el rostro mientras se despedían de su afición. Ahora mismo el United está a seis puntos del último puesto de Champions que lo tiene el Arsenal. Tiene casi asegurado un puesto de Europa League para la próxima temporada. En la despedida de los jugadores de su afición destacó la de Cristiano Ronaldo. El nombre del uso sin duda estará en este mercado de fichajes porque al no clasificarse el United a la Champions seguramente hay la posibilidad de una salida de Cristiano. Así que este gol de penal en Old Trafford puede ser el último gol de Cristiano con el Manchester United en su casa porque los partidos que restan de Premier League son de visitante para el United. Con gol y con gran nivel de Cristiano Ronaldo se despide de su afición en el teatro de los sueños. Una temporada con números bastante buenos en lo personal para Cristiano. A sus 37 años ha sido elegido como el mejor jugador del Manchester United en el mes de abril. Tiene de marcar seis goles en los últimos cuatro partidos. En la tabla de goleadores suma 18 tantos en Premier estando en el podio solo por debajo de Salah que tiene 22 y Son Hyung-min con 19. Cristiano está a solo tres goles de ser el máximo goleador de la Premier League en un Manchester United que sin lugar a duda futbolísticamente es de lo peor que hemos visto en los últimos años.